En ese ámbito donde nosotros trabajamos, los temas que investigamos, los temas que forman parte de lo que es nuestro día a día, no salimos a dar charla a los colegios, a los adolescentes, a papá, a mamá. Son temas que en la medida de lo posible los resolvemos en el ámbito de la investigación. Y si en el ámbito de la investigación se pueden solucionar, listo, no podríamos salir a dar una charla para explicar cómo elaboramos un anticuerpo monoclonal para una terapia checkpoint, punto de encuentro contra un adenocarcinoma de pulmón. No importa, no me den bolilla con esas cosas. Lo que quiero decir es lo siguiente, hay temas que tenemos que quedarnos encantadamente toda la noche y días y días y días en el laboratorio para tratar de resolver esos temas, para lograr ese objetivo de todos que es la salud. Pero hay temas que no los vamos a solucionar en el laboratorio de investigación. La salud no te la puede regalar nadie, la salud es una conquista. Y cada mañana, cada uno de nosotros tendría que plantearse qué bueno sería que hoy yo salga a conquistar mi cuota de salud, de bienestar del día de hoy. Esos temas que no los podemos ni los vamos a solucionar en el laboratorio de investigación, los que son de mi especialidad. ¿Qué es mi especialidad? Sistema inmune y cerebro. Todo lo que daña sistema inmune, daña cerebro. Todo lo que daña cerebro, daña sistema inmune. No hay nada que dañe cerebro y no lastime la inmunidad. No hay nada que lastime la inmunidad y no lastime el cerebro. Un ejemplo conocido, los virus que producen SIDA, síndrome de inmunodeficiencia, dañan sistema inmune, pero el paciente tiene demencia. El paciente tiene una serie de trastornos neurológicos, porque si daña el sistema inmune, daña cerebro. Bueno, todo lo que daña sistema inmune y cerebro, investigamos, tratamos de solucionarlo en el laboratorio de investigación, en las universidades, pero hay temas que no podemos solucionarlo ahí, porque depende de cada uno. Si yo hoy salgo a la mañana, decido ponerme en pedo, me chupo todo el jean, bod, cabino que haya, salgo remamado, le meto una línea de blanca, yujú, con cocaína. Me subo a la moto sin casco y voy haciendo wheeling en medio de una avenida a contramano. ¿Quién carajo me va a regalar salud? Yo, es una decisión mía, decidí que una camioneta me lleve como mariposa en el radiador, ¡pah!, atropellado al viejo estrellado en pedo y falopeado. Entonces, hay temas que se solucionan en el ámbito de la decisión de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.